O así. Bien, damas y caballeros, amigos de YouTube, como prometimos en el video pasado, pues hoy vamos a continuar con el tutorial de merengue que tenemos pendiente. Recuerda que estamos trabajando con dos acordes todavía, pero a ritmo de merengue. Entonces, vamos hoy a repasar o hacer el tutorial del video anterior. Hacia algo así. Y luego le ponemos una variación que era esto. O así. Bien, dentro del marco de canciones de dos acordes tenemos esa variación. Ahora, ¿cómo se hace esa variación? Muy fácil. ¿Cómo se hace este patrón de merengue? Es muy sencillo, señores, muy sencillo. Para ti que estás iniciándote, el patrón es bastante sencillo. Mira. Agarro en octava, estoy en la menor, agarro en octava, el mi, después en mi mano izquierda hago esto. Fíjate que yo estoy haciendo, estas son las notas de la, la, do, mi, pero aquí agarro la en segunda inversión. Bien. Segunda inversión. Mi, la, do. Lo primero que quiero que practiques es esto. Después que haces un toque en mi, haces la, do. Fíjate que ya iba sonando merengue. Ok. Después que haces esto, entonces vienes acá. Ya hicimos esto. Luego haces dos veces aquí en do, mi. Ok. Y luego eso en la quinta posición, en mi. Mi es posición fundamental. Y aquí mi siempre en octava. Lo mismo con estos dos dedos. Ok. Sol sostenido. Si. Mi. Sol sostenido. Si. Entonces hago. Sol si, sol si. Y aquí do mi, do mi, sol si, sol si, do mi, do mi, sol si. Ok. Desde el principio. Ok. Mi en octava. La, do, mi. Después, la, do. Y después que hago esto, hago esto. Si lo recuerdas del video anterior. Es lo mismo. Entonces, vamos. Muy sencillo. Muy fácil. De manera muy lenta. Para que tú que estás aprendiendo. Puedas hacerlo a la perfección. Vamos. Después que hago esto. Entonces, caigo con la mano izquierda. Y ese es todo el tumbado. Ahora, yo le puse una variación a ese tumbado que es esto. La variación es esta. ¿Qué hago ahí? Estoy haciendo un arpegio en la segunda posición de la, pero descendiente. Esto. Y después en la misma, ahora en mi. Y suena así. Si lo hago ascendente, sería así. Ascendente y luego aquí. Termino en la nota, en este caso, en la nota de la totalidad fundamental. Y aquí en la, en la tercera del quinto grado. Espero que te haya gustado el video y que te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho. Que compartas el contenido con las demás personas que están interesadas en aprender a tocar piano y a tocar merengue. Recuerda que este video que estamos haciendo, lo estamos haciendo dentro del marco de tocar canciones con solo dos acordes. Recuerda que esa fue nuestra última clase. Cómo tocar canciones con dos acordes. Cómo saber cuándo cambia a la quinta. Cómo saber cuándo cambia a la primera, etc. Así que, si te ha gustado el video, ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en una próxima. Y un cordial saludo. Bye. ¡Suscríbete al canal!